Hola, beautifuls, bellas, bienvenidas y bienvenidos. Me acabo de despertar, es algo temprano, pero hoy quiero empezar mi día súper temprano, especialmente porque mi nene está dormido y pues sí, me quiero arreglar tempranito, así no tengo que preocuparme más al rato. No me sequé el cabello anoche, por eso está como natural, pero me lo voy a tener que planchar esta mañana. No sé cómo me voy a hacer el pelo, no sé qué me hagan el cabello. Yo creo que nomás me lo voy a planchar y dejar así suelto, pero sí, me voy a hacer mi maquillaje porque al rato vamos a hacer unos mandados, caca con los nenes y vamos a disfrutar este día ya que es zapadito lindo y hay que disfrutarlo. Espero que todas estén bien y gracias otra vez. Gracias, muchas gracias a ti. Un besote por sintonizarte otra vez a un video nuevo. Espero que estén listas para Vlogmas porque yo estoy lista para Vlogmas. Yo estoy al 100% lista, ¿verdad? Y ya Vlogmas va a ser en unos días, así que a Charle ganas esta semanita para crear contenido para ustedes. Bueno, ya estoy lista, más que lista y mi niño acaba de tirar algo. A ratito, enseguida les enseño mi outfit, pero ya está lista. Miren mi niña, peinadita, una de suscriptora argentina mía, acá en mi canal. Me dijo en el video que yo le hiciera la línea a mi nena con el cepillito o el peine para que se le viera más uniforme, pero ella tiene un remolino acá, así que hoy se lo hice con el cepillito. A ver, mi amor. Y así quedó, tiene un remolino. Tiene como dos remolinos atrás. Antes se le miraban más cuando era una bebé y tenía menos cabello, pero ahí está el príncipe de la casa. También está listo. Mi nena quiere hot cocoa, así que le voy a dar su chocolatito. Y baby Jordan, mamá está comiendo un applesauce. Ya comió en la mañana. Ya desayunó porque no es temprano. Ya no van a ser las 10 de la mañana, así que él ya tuvo que desayunar. Y le di este snack, pero ya no lo quiere. Y casi se lo terminó todo, ¿verdad? Y bueno, pues nada más estoy viendo esta leche que no se vaya a subir. ¿Qué pasó? No, esa es una de las chiquitas que teníamos antes. It looks small. Ay no, creo que ni sirve esa. It can be useful, right? Yeah, it could. Yeah, because if you have like a big spoon, you cannot like do this. A veces sí, sí sirven. But you can, but it has, but if it's small, it has more space. Sí, ¿te gusta? Usa esa si quieres, está en esa. Ahí te voy a servir, eh. Voy a tirar esto ya para que no se me vaya a acomodar el desastre. Al rato me falta sacar la basura. Disculpen esas líneas, ya saben, esta cámara dura para enfocarse cuando hay una luz bien fuerte enfrente. Así que aquí estoy. Este es mi outfit. Ah, ok, ok, ok. Yeah. Así que este es mi outfit para ir al centro comercial y estoy entusiasta. Y me gustó, me encantó. Me encanta que recientemente, pues, he estado experimentando con diferente ropa. Y de hecho, esta me la compré, esta me la compré en mayo. Y esta falda la tengo desde hace, hace tiempo. O sea, tiene tiempo que la tengo. Este, ya son, creo que ya van a ser cinco años que tengo esta faldita. Y está súper bonita. Me encanta, me encanta, me encanta. Nunca me la puse, creo que nomás unas tres, cuatro veces. Y la he tenido guardada porque casi nunca la usé. Y bueno, pues, ahora sí nos vamos a ir al centro comercial. Voy a empacar a mis nenes. Todo, todo, y nos vamos. Me ando queriendo componer esto, pero me puse esta chamarrita encima porque, pues, está haciendo algo de frío. Baby Jordan no lo subí al portabebé, a su sillita con una chamarra porque una suscriptora me mandó un mensaje y me dijo, oh, este, sí es peligroso. Y sí, recordé, sí es peligroso. No tiene uno que abrigarlos mucho porque es peligroso por si pasa un accidente. Así que me traje su suéter, a rato se lo pongo y ya cuando vamos a salir, cuando ya nos abajamos, pues, sí, se lo voy a poner. Bueno, pues, así que ya llegamos acá al centro comercial y la verdad no sé qué, por qué vengo exactamente, simplemente quería salir de la casa y pasar un tiempo, pues, fuera con mis nenes, ya que, pues, entre semana no, pues, no nos da tiempo a hacer nada, especialmente como uno oscura bien temprano y, pues, ella va a la escuela. Y ya sabemos, ya tenemos nuestra rutina durante la semana, así que, pues, venimos aquí. Aquí viene mi nena, aquí viene Baby Jordan, mirenlo, chiquitito. Y, con poco esto para que lo puedan ver bien y yo también lo pueda ver, pero sí, vas a tener pretzels a casa, ¿verdad? ¿Pretzels? Sí, vamos a ver, lo que a ella le encanta. Miren qué bonita ropa. Y la pretzels. Compré esto y también fui a Macy's y compré un regalito, no les voy a decir qué es. Les va a tocar adivinar y luego nomás fui a Forever 21 y iba, nomás compré unos aretitos. No vi nada que me llamara la atención. A ver, bombón viendo la tienda. Ven, te enviando. Uy, miren, qué rico. Es lo que compré, vamos a compartir todos. Este, como está ahorita la pandemia, antes podíamos pedir como más platitos, pero está bien raro ni se acercan a uno la gente. Pero sí, este, vamos a compartir. Ahí está bombón sentadita. Anda bien, Lefus y Baby Jordan también ya tienen hambre. Pues, no tienen hambre así, pero se les antoja todo, ya saben, ¿verdad? Así que vamos a comer acá. Ay, come. ¿Sí? ¿No está caliente? ¿No está caliente? Sí. No, ok, qué bueno. Provechito y miren, todo aquí vamos a estar aquí. Ok, ya salimos del centro comercial. Ahora sí nos vamos para la casa. Fue divertido salir de la rutina. Yo sé que es fin de semana, por eso es que venimos bien temprano. Porque no, ah, bueno, a mí tan siquiera casi no me gusta la gente. Nunca me ha gustado así como mucha gente, especialmente porque se abatalla mucho para encontrar un estacionamiento y a mí me gusta estacionarme rápido sin tener que batallar. A mí no me importa eso de estar muy cerca. A mí no me importa eso de estar muy cerca como de la tienda, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le encanta, le encanta, le encanta estar esperando que alguien salga de los estacionamientos que están cerquita si no les gusta caminar. Yo, yo no, yo cualquiera, el que caiga. Si hay uno lejos, mientras haiga está bien, pero sí, aquí sí se llena bastante, especialmente los fin de semana. Y nos vamos rumbo a la casa. Vamos a pasar, pues, todo el día y el resto del día en la casa. Voy a esperar a mi mamá, me dijo que iba a venir al rato, así que al rato la grabo a ella y a ver qué hacemos, ¿verdad? En la casita. Seguro, seguro, un poco de limpieza porque necesito lavar los trastes y lavar ropa también. Otra vez ya salió más ropa cada rato, cada rato. Ahora sí, voy a apagar la cámara porque voy a entrar a la calle. Bueno, ya llegamos a la casa y Baby Jordan, pues, obviamente, se durmió en el camino, pero se despertó cuando me lo traje para adentro y ahora nomás está con su biberón porque tiene hambre, como siempre. Siempre, un biberón después de todo. Voy a ver un poquito de televisión, luego vamos a ir a la tienda. No quería yo ir, pero hacen falta pañales, así que tenemos que ir. Ok, miren, les había platicado que iba a venir mi mamá y ya llegó, pero sí. Ah, que te acuerdas que la señora, la que te decía, la quemada, ¿no? Como esa, ¿no ves? Así echaba la gente. Oh, ah, bueno. Esa sí. Ajá. Esta sí. Sí, esa fue la rastra. Sí. No, es que me acuerdo cuando iba, no sé, me decía esta, ¿no? No, es que no, a veces cortaba una, una, y se ve bonita de un lado y luego la voltez ahí. O quemada, la quemada, ¿no? O que te rompida menos. Baby Jordyn. Ahí está, ahí está Baby Jordyn. Y esos niños ya están comiendo. Bueno, ahí está Bumbum, comiendo granada. I'm done. Y aquí está el morral. A ver, ¿qué voy a hacer con tanta granada? Voy a hacer unas quesadillas usando estas tortillas. No tengo las tortillas normales, estas son de harina. Yo no soy muy fan de la harina, no me gustan tanto las tortillas, pero está bien. Y unos huevitos que tengo un paquete que aún ni lo he usado. Voy a usar este queso mozzarella. Estoy en el proceso de hacer una salsita y vamos a comer. Bueno, miren, aquí está la comida. Agarré un poco de pollo rostizado, huevitos, y aquí está la salsa que hice ahorita. Tic, tic, tic. ¿Ok? Está mi mamá. Los niños no quieren comer, ellos nunca tienen hambre, ¿no? No. Por eso a veces hasta me siento mal, no quiero como sonar, como que, oh, no me preocupo por ellos y no les doy de comer. Pero no quieren. Y aquí siempre es bombón, por eso a veces no la ven en la mesa. Porque a ella, pues a veces le vale que estemos comiendo y ella quiere hacer su propia cosa. Pero sí. ¿Qué piensa? Venga, trae tu comida, Pedro. Venga, trae una quesadilla. Les hice una quesadilla para que vengan a comer cuando ellos quieran. Pero sin presión. No me gusta casi presionarlos porque cuando los presionas parece que menos comen. Nada más voy a agarrar agua a mi mamá y ya. No me jales. Ya no jales el pelo, mamá. ¿Qué? ¿Con qué te lo jaló? Con esa. Mira la cosa que ha caído en la cabeza. Se lo jaló con esa. Y a ver, ¿cómo andas? Mírame. Andan con mi coronas. Yo cosa me compré. Nada más les quería mostrar esto. Es que este año vamos a poner todo a direño porque pues no vamos a comprar muchas decoraciones. Voy a ir a Ross y a TJ Maxx donde venden cosas baratas, ¿verdad? Y quiero unas como unos cojines. Unas almohaditas para... Unas almohaditas navideñas. Pero no alcanzaron todas estas. Así que ordené otra. Y va a llegar mañana porque pues quiero tapar también esto. Pero no sé si les guste. Y si no les guste, pues está bien. Estas sí son cobijas. Estas no son para sillón. Pero sí, cuando yo tenga otra, obviamente que se va a ver mejor. Pero esto es lo que queremos porque no... Obviamente que tenemos estos sillones y queremos pues usarlos. Y no nos gusta pues el color. No sé, hay gente que le gusta. Pero a mí no me gusta. No sé, me cae gordo ya. Y a los niños les encanta. Pero sí, es muy navideño. Y luego aquí vamos a poner nuestro arbolito de Navidad. Y se va a ver todo bonito porque están en temporada. También quiero poner unas lucecitas. Pero esto va a ser en unos días que voy a hacer eso. Ya mañana me llega esto. Y creo que tal vez pasado empezamos a hacer todo ese video de poner el arbolito y todo lo demás. ¿Verdad? Pero sí, ahí está. Baby Jordan. Ahí anda. También ya se despertó mi nena. Aquí andan buscando, escurcando. ¿Ve? Mi vida. A ver. ¿Qué comemos hoy? ¿Hungry? Vamos a comer, eh. Se acaba de despertar. Durmió bastante. Pero se cansó ayer mucho con Pedrito. Oh, y ni les mostré. Pero miren. Las granadas. Miren cuánta granada. That's a lot. Es mucha, ¿eh? Sí, pero vamos a hacer jugo de granada. Muy bien preguntado cuál me gusta usar y yo uso este que viene siendo los Tide Pots. Y también mi favorito es este que es Downy Unstoppable. La verdad que huele fenomenal y le he hecho una copita entera. No soy nada de conservadora. Y ahí está. Ahora voy a echar ropa. ¿Verdad? Ahorita no trae ropa acá, pero deja un olor fenomenal. ¿Qué pasó? Y vamos a ir a la tienda porque no tenemos nada para hacer de comer. Y es temprano. Y venimos a la tienda, mis nenes. Miren cómo los traigo. No los bañé ayer, pero los voy a bañar hoy. Y sí, compré. Voy a comprar todo esto. Voy a pagar y aquí a ver cómo me va porque siempre batallo con estos. Lo traje con pantuflas. Sí. Yo vengo así. Todos los bodongues, pero conseguí todo lo que necesitaba. Y miren qué bonitas bolsas nos están dando ahora. Son de Navidad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo pongo lejos porque él se trepa acá. Pero bueno, ahora sí vamos a desayunar. Bien rico, rico. Oh, no, no, no. Y les hablo enseguida. Aprovechito si estás comiendo también. Estoy echando nomás. Este Febreze. Miren. Ya lo bañé. Así que está limpiecito. Bombón. Ya acabo de bañar. Se apagó el agua. Lo escuché. Y todo acá está limpio. No tengo que hacer nada. Ya también limpiezo. Solamente me falta pues guardarlo para que me estorbe allí. Pero me voy a hacer mi té. Ahí tengo mi agüita. Voy a ver unos videos en YouTube. Y pues yo también me bañé. Y me puse este trajecito que está bien bonito. Es con un brazo. Es con un hombro abierto. Pero eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les haya gustado este vlog de dos días. Y sí, ya vamos a descansar por el día de hoy. Voy a estar editando algunos videos. Ya que hoy es domingo. Y también voy a estar pues nada más descansando acá con mis nenes. Ya estamos todos bañaditos. Apenas son las 12.56. Pero vamos allá a descansar. No hay nada que hacer. A tomarme mi té y todo. Esto es todo por el día de hoy. Las veo hasta el próximo video. Y bye. ¿No? Bye, hermosas. Can you take me high? Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you.